Hola Hola Les vamos a recomendar hoy Una serie que tenemos viendo por 64 capitulos De 64 Es una serie muy especial Sobre la hermandad Y el mejor shonen de la historia y nadie lo puede negar ¡Nadie! ¡Mejor que Goku no Ken! ¡Mejor que Yoyo! ¡Inclusive mejor que Dragon Ball! Y no te emociones No, si emociones Es Boom Metal Alchemist Brotherhood Que fue excelente Y nos gustó mucho, nos causó mucho sentimientos Y ya lloró ¿Verdad? Es que cierto personaje Se ganó nuestro aprecio desde que apareció Y... Es excelente Les recomendamos que vean toda la serie ¡Toda! ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¡Ay! Como ya te he dicho varias veces ¡Nah! ¡Pues Link! ¡Link es lo más lindo! ¡Link Yao! Me encanta a Link Yao Fue un personaje excelente El mío es... Ed ¡Es enano! Me encanta Me encantó Porque es tan grito Y tiene además también la voz de Krillin En japonés Y es genial ¡Me encantan los gritos de esa señora! ¡Que AYONES! Aunque es Mr. Link y Al Aunque es Mr. Link y Al A mí me encanta A mí me encantó la personalidad de él De Edward Elroy Y Alphus también es mi segundo favorito Alphus también es mi segundo favorito Y luego... Él luego está con Time Y... ¡Mei Chao! ¡Mei Chao! ¡Mei Chao! ¡Mi tercero es Link! ¡Me encantó Link! ¡Digo! ¡No! Mi tercero era con Time ¡Mi cuarto es Link! ¡Me encanta! Bueno chicos Les recomendamos muchísimo la serie Sí Tiene acción Tiene suspense Tiene tristeza Tiene drama Tiene fantasía Y ciencia ficción Y por... Y claro Porque... Si no Simplemente me les... Si no me... No les gusta esto Pues tiene animación increíble Aparte Y también el soundtrack Es... ¡Bestial! ¡Me encantaron los openings! Sí es fantástico A mí me encantan Oh sí Sobre todo el... Tercero El tercero No sé cómo va la letra Pero sé que el ritmo me gusta mucho El de... Que genial Esa serie es... Full metal que me siente Siempre tiene una suerte musical Me encanta Sí Bueno chicos Nos vemos Adiós Hasta... La próxima Adiós